En el año, el centenario de su organización estudiantil se han involucrado en diversas actividades dentro y fuera de este espacio académico. También ellos en sus brigadas, así como desde el quehacer de extensión universitaria, reflexionaron acerca de cuánto más hacer por revitalizar el funcionamiento orgánico de la FEU. En lo que viene siendo el sistema de salud, también queremos utilizar todos los espacios que como universidad tenemos. La universidad no solo es la facultad, es el sistema hospital periático, hospital general Gustavo de Leía Lima, el CEA, y en cada uno de esos espacios queremos hacer algo que tenga que ver con el Congreso. Los talleres estarán sesionando en alguno de los salones que tienen estas entidades, y el último día, pues si es conclave del Congreso, pues será aquí en la sala de la universidad. Hay muchas inquietudes respecto a los festivos de artistas aficionados, a los movimientos de arte que se realizan en la universidad. Entonces estamos trabajando todos juntos como secretariado y como FEU claramente, para retomar todos estos proyectos que han acontecido años anteriores. También la parte de comunicación, como de aumentar ese intercambio entre los estudiantes y el secretariado, y que todas las informaciones lleguen con su debido tiempo, pues bien dadas. Desde este miércoles y hasta el viernes 21 de octubre, sesionará el décimo Congreso de la FEU en la Universidad Sinfueguera de las Ciencias Médicas, que ha promovido la realización de varias actividades, y algunas estarán por concretarse, como la tarja que se develará en el busto de Mella, denominada Generación del Centenario. Empezamos el día 19, 7 y 30 de la mañana se estarán acreditando los 100 delegados, y parte de los invitados que tengamos acá en el Congreso. Una vez develada la tarja, pues estaremos partiendo a la comunidad de Repiroteí, con un grupo de los delegados, hacer una intervención comunitaria en la comunidad y en la escuela, tanto de la prevención de salud, como poder presentar algunos de los proyectos en los que se lleva trabajando la universidad durante todos estos 40 años de formación. El día jueves, pues estaremos con los delegados haciendo un recorrido, lo que viene siendo la comunidad difícil al CESO de Crucecitos, donde está la formación médica rural en la provincia, una estrategia doctoral también se lleva ahí arriba, y creo que sería bueno que nuestros estudiantes del pregrado, pues puedan conocer hasta dónde llega la salud pública, y hasta dónde llega la formación del postgrado, una vez sean egresados a la universidad, y todo lo que se hace en una comunidad difícil al CESO. Regresando ese día, pues tenemos la radiobase de la facultad, pues va a empezar su nuevo programa de radio, que se llama Rumbo al Cien, celebrando los 40. También inauguramos los Juegos a Taveira, previo al marco del Congreso, unos juegos que son propiamente nuestra universidad, que tienen 38 años de creado. El conclave, tengamos pensado, se debe entregar en condición centenario, se entrega por vez única, y entonces debemos invitar personalidades e instituciones que reciban esta condición, alrededor de 30 condiciones se deben estar entregando. Rumbo al Cien, celebrando los 40, es la frase que defiende este movimiento estudiantil, cuando en diciembre esta universidad arriba a las cuatro décadas de constituida, y la FEU a su centenario de fundada, siendo los aniversarios que celebra esta comunidad joven cienfueguera. Mayelin del Sol, Cubavisión Internacional.